¡Gracias! ¡Basta! ¡Basta! ¡Qué faluzco hoy, linda! ¡Ay, encantadora señora! ¿Y por qué a usted le preocupa lucir tan bien hoy? A las mujeres siempre nos preocupa lucir bien. Bueno, he oído decir que esta noche llega Jared, el padre de Abid, y que viene porque su hijo le va a ofrecer la dote por su hija. Y él es un hombre humilde, muy trabajador, pero muy atractivo, señora. Y desde que él envió hace mucho tiempo, es el hombre más codiciado de todo Belén. ¡De veras! ¿Crees que resulte una tentación para mí? Yo creo que sí, señora. Ven, linda. Siéntate, por favor. Quiero decirte algo. Jared hace algún tiempo me propuso matrimonio. Sí, pero no pude aceptarlo. Cuando me casé con el padre de Abid, yo era casi una niña, era muy joven, y no lo amaba. Lo conocí pocos días antes de la boda. Y no quiero volver a pasar por lo mismo, a casarme con un otro hombre que me ame solo por mis riquezas, y no por mis condiciones, mis valores humanos. No quisiera volver a pasar por lo mismo. Señora, pero yo creo que usted lo ha juzgado muy a la ligera. Él no parece un hombre ambicioso. No, él es muy trabajador, y toda la servidumbre lo comenta. Porque él, sin embargo, usted le ha confiado toda la administración de sus bienes a Jacobo. Y, bueno, más está decirle que él se ha enriquecido a costa de las ganancias. Puede ser, linda. Pero no tengo otra persona en quien confiar. Tú sabes que soy una mujer y que mi hijo es un joven ciego. Y no tengo a quien confiarle los negocios. Los romanos nos oprimen. Nuestros propios hermanos se convierten en publicanos. Cuánto ansía nuestro pueblo el reinado del justo Mesías. Pero déjeme decirle que ella está muy cerca, señora. ¿De veras? Sí. He oído decir que en las montañas de Judea se le apareció un ángel al sacerdote Zacarías. Y le dijo, tu mujer es vieja y estéril. Pero de ella nacerá un hijo que vendrá delante del Mesías y con el poder de Elías. Y usted sabe que ya tiene más de seis meses. Señora, señora, ya llegó el invitado. Pues hazle pasar, por favor. Por favor, linda. Avísale a mí. Ven, ven. Enseguida. Salud, Zaday. Salud, Jared. He venido por la solicitud de tu hijo. Por favor, siéntate. He venido porque tu hijo me ha mandado a llamar. ¿Él se encuentra? Sí. Ya lo mandé a buscar. Espero que conozcas el motivo de esta cita. Sé perfectamente a lo que he venido. He venido a desposar a mi hija con tu hijo hoy. Y porque sé que verdaderamente se aman, es que he aceptado. Porque detesto por completo los matrimonios convencionales. ¿Sabes? Eso es una costumbre mental que se ha quedado en nuestro pueblo. Pero nunca nuestro pueblo ha sido así. Abraham y Sara siempre se amaron. Isaac y Rebeca, desde que se conocieron por la primera vez, sintieron lo que fue el amor. Y Jacob, ¿qué te puedo decir de Jacob? Jacob le parecieron poco los 14 años que trabajó. Me asombran tus convictos y visiones. Así se hay. Estoy de acuerdo por completo con Salomón cuando dijo que la mora era más fuerte que la muerte. Y que las muchas aguas no podrán ahogar. Por eso es que por más que me ignores, por más que me rechacen, siempre tendrás un lugar en mi corazón. Por favor, no debes aprovecharte de esta cita para hablar de nuestra relación. Tú sabes que aún no confío en ti. No creo que me ames verdaderamente. ¿Sí? ¿Y qué debo hacer para demostrarte? Por favor. No, ahora no. Se acerca, se acerca nuestro hijo. Salud, David. Te gusto me dar su visita, Jared. Por favor, Iba, acércate. Por favor. Siénteme. Como ya debe conocer, el propósito que hayas invitado hoy aquí es para pedirle la mano a su hija y que determine el precio de la doce, la cantidad. Puedo pagarle monedas de oro, plata, en ganado. ¿Usted ordene? No, David. Me he equivocado. No he venido aquí a vender a mi hija. Si fuera así, nada de lo que tienes. ¿Qué? Valdería. Tienes razón. Pero... Son las costumbres. Es su derecho. Ja. Los derechos, ¿sabes? No me conoces aún. Mis derechos son mis principios y convicciones. Me asombra tus convicciones. ¿Hablas como quien tiene un alto concepto del amor? Sí, señor. Ya está lista la cena, señora. Pueden pasar al comedor. Sí. Pasemos al comedor, por favor. Vamos. Vamos.